¿Qué es el programa Computadores para Educar? Con experiencias de diálogo y construcción de ideas, en torno al aprovechamiento pedagógico de las TIC en la educación básica y media. Siendo un escenario que ha sido creciendo y renovándose para ofrecer las mejores experiencias al máximo y las oportunidades a sus participantes de mostrar sus experiencias significativas. Las experiencias que vamos a conocer son una representación de cada uno de los siguientes departamentos. De Atlántico, del Cesar, de Boyacá, Bolívar, Cundinamarca y Nariño. Las experiencias que vamos a ver en este salón están representadas en la categoría de competencias ciudadanas. Para ello nos acompaña el jurado. Voy a presentarles la mesa de jurado. La doctora Dulce Jovea, de Estados Unidos, trabaja actualmente evaluando e implementando proyectos de fortalecimiento de las instituciones en el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Y a la profesora Clemencia Ángel Morales, de la Fundación Saldarriaga Concha. Voy a leer el nombre de los proyectos que se van a presentar en el Salón Bolívar III. El primer expositor con su proyecto Sistema de Votación para Presidentes y Personeros. A cargo del profesor Fabián Enrique Moscote González, del Atlántico, del Departamento de Barranquilla. Bienvenido, profe. Siga. Bien, buenos días. Ya se hizo mi presentación formal. Vengo de la ciudad de Barranquilla y vengo a traer y a compartir con ustedes mi experiencia a ti con los estudiantes del Centro Social Don Bosco, la institución en la cual yo participo. No tengo nadie en que me colabore con las diapositivas, por favor. Pronto que me quedo sin tiempo, ¿eh? Muy bien, el Centro Social Don Bosco es una institución que queda en una de las zonas más complicadas de la ciudad. En una zona de alto riesgo es una zona muy violenta, llena de pandillas, llena de conflictos en el sector. Sin embargo, le apuntamos a mejoras. La ley 115 habla acerca del Consejo Estudiantil y muestra la importancia de tener un personaje que haga parte de este consejo y que representa a los estudiantes y que se les conoce como personeros y también como presidentes. Es una norma de ley que todas las instituciones tienen que cumplir, sean privadas, sean públicas. Tienen que hacerla. Por favor, la siguiente. Bien, el Centro Social Don Bosco cuenta con 2.136 estudiantes que durante mucho tiempo estuvieron haciendo su ejercicio de votación electoral bajo el sistema tradicional, que es el conteo manual de votos. Entonces, imagínense eso, 2.136 estudiantes. Cada grado tiene cuatro cursos, del A, B, C y D. Así son los séptimos, así son los octavos, así son los novenos, así son los décimos y así son los once. Por favor, quiero ilustrarles una vez más. Entonces, como esta actividad era dinamizada por el Departamento de Ciencias Sociales, ellos acordaron en que en una hora tenían que ya haber votado 180 estudiantes. Es decir, que cogían todo un grado y lo formaban en líneas de 45 estudiantes para que ellos respondieran en un minuto con cinco, pero digamos en un minuto, desarrollar su ejercicio electoral. Pero con esta capacidad de tiempo se iba llevando toda la jornada. O sea, todo el día se lo estaba llevando. Esto se estaba convirtiendo en un gran caos para el Departamento de Ciencias Sociales. Tanto al punto que la única manera de que esto se llevara a su fin era que su divina providencia bajara y reposara sobre los muchachos para que ellos tuviesen un espíritu de paz y muy cuidadosamente se acercaran y hiciesen su ejercicio electoral. Pero siempre encontramos el joven distraído, el muchacho que nunca está pendiente de por quién va a votar. El artista que vive dibujándonos el tarjetón. Y en fin. Entonces notábamos que el factor tiempo, ese se convirtió en nuestro factor crítico. ¿Sí? Y dentro de la votación escolar, el ejercicio se estaba convirtiendo en algo muy tedioso, muy fastidioso y agotador para los docentes. Por favor. El profe entraba en su inicio de jornada como usted ve aquí. Por favor. Pero al finalizar la jornada, el profe terminaba así. Cansado, estenuado. Todos los que hayamos participado en este tipo de actividades, sabemos que cuando no hay un control, una logística correcta, así se termina uno. Cansado, desmotivado. Y como es un conteo manual, y hay cansancio, pueden existir márgenes de error. Por favor, hay que contar los votos que se dañaron, los votos correctos, las brisas, porque estas actividades las hacen al aire libre. Así que los mismos estudiantes se estaban dando cuenta que esto era un gran problema, un gran caos. Vienen de un sector en el cual están acostumbrados a ver a sus padres vender el voto por 50 mil pesos o por unas tejitas de zinc. Entonces, cuando los muchachos llegaban a su práctica, pues para ellos esto era todo un relajo. Y no había orden, y no había control. Y la jornada, cuando era evaluada, siempre salía mal. Los resultados no coincidían con lo propuesto por la jornada. Entonces, el Departamento de Ciencias Sociales vio la necesidad de evolucionar su sistema electoral escoral así que determinaron de manera transversal que el Departamento de Tecnología Informática, donde está este servidor, se involucrara en el evento. Así que los muchachos comenzaron a cuestionarse y a ver cómo podían resolver este sistema que era tan cansón, porque es que la costa es caliente y en la costa hace calor. Y yo voy a estar en una formación de 45 estudiantes y a cada estudiante le dan un minuto para votar. ¿Cierto? Algunos consumían menos de un minuto. Sin embargo, considero que es un tiempo muy extenso. Imagínense los cinco últimos ahí, tratando de llevarla bien, tratando de comportarse. Son jóvenes, se distraen y vienen de sectores difíciles. Así que la situación era muy compleja. Así que era necesario evolucionar el tarjetón electoral, aprovechando que las redes sociales han cambiado la forma de pensar de nuestros estudiantes. Y ellos promueven ideas que fascinan e innovadoras para resolverlos. Así que, en esto de la era digital, era completamente necesario utilizar estos conocimientos tecnológicos que los muchachos mismos están implementando, hombre, para poder solucionar problemas complejos y qué tremendo problema complejo el que teníamos con el sistema de votación. Además de eso, teníamos que utilizar esas capacidades que tienen los muchachos en sus pensamientos analíticos, críticos y colaborativos para aplicarlos a las tecnologías y que desde ahí ellos comenzaran a innovar, inventaran algo que permitiera descubrir una manera más fácil de poder llevar todo el ejercicio electoral donde todo el mundo se sintiera contento, agradable, qué bien, qué bueno estuvo la actividad, pues eso nunca eran los comentarios de nuestros compañeros. Por favor. Así que, teníamos que resolver eso, velocidad de escrutinio, estadísticas en tiempo real, teníamos que reducir los costos de reducción, 400 estudiantes tienen un consumo de 70 mil pesos, ahora imagínense, 2.136, y el impacto ambiental por el poco de papel que se botaba en esto, y papel que no se podía reciclar. Por favor. Así que era necesario comenzar a convertir el sistema tradicional antiguo, el manual, a un sistema digital, pero que pasara por los siguientes procesos. Asegurar su secreto, que el voto fuese secreto, que fuese de fácil operación, y asegurar que se emita el voto una sola vez, que esa persona lo puede votar dos veces, que sea seguro, que sea imposible de ser violado, y además de eso, que sea auditable, es decir, que haya una documentación que pruebe en tiempo real que esto sí está funcionando y es correcto, y que en cualquier momento alguien pueda pedir una información y se le pueda imprimir e entregar de la mano, y entregar inmediatamente, por favor. Así que, nuestro fin era este, mejorar el ejercicio democrático escolar automatizando el antiguo y tradicional método de conteo manual de votos. aquí unas pequeñas experiencias, por favor. No las mostremos, no las mostremos que no me va a alcanzar el tiempo. Bajemos, por favor. Estas son las evidencias. Aún todavía tenemos profesores que les gusta hacer su participación a través de las urnas, no se nos pegan al asunto de las TITs, sin embargo, la aplicación que quiero mostrar ahora lo facilita, por favor. Ya aquí hay más control, ya no son esos desórdenes, el muchacho entra. Ese es nuestro equipo de trabajo, son equipo semilla. Los pelados de once ya salieron, capacitaron a los de noveno. Estos muchachos son décimos, los que antes eran novenos. Y con ellos desarrollamos esta aplicación. Bien. Lo chévere de esta aplicación es que es portable. Y, por favor, abrimen la... Aquí está. Este es nuestro programa. Oprime el uno, por favor. ¿Qué? 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 Bien. En nuestro caso, habían cuatro presidentes porque eran cuatro grados. Para los décimos, para los novenos y para los undécimos. Pero, sin embargo, nosotros desarrollamos por el impacto que tuvimos en todo nuestro núcleo. Tuvimos que crearlo también para otras instituciones. Hay donde dice un OPG cuando el grado solamente tiene un presidente. Dele clic. Es decir, cuando solamente hay un noveno, un décimo, un once. Cuando por lo menos en tu institución hay dos novenos, por favor. Cuando hay tres. Y en el caso de nosotros, pues en nuestra ciudad no conocemos otra institución que cumpla más de estos, que tenga más de cuatro grados. ¿Dónde está el disquecito? Vamos a cargar la foto rápidamente. Esto es una aplicación sumamente sencilla y que nos puede servir a todos. Por favor, cargamos las de personero. Ah, no, ya, ya. Ahí no, por favor. Ahí, correcto. Listo, ya está el tarjetón hecho. Ya el pelado puede entrar. Hay tres sistemas de seguridad. El pelado se puede registrar, se le puede asignar una contraseña o, bueno, no me salió la última parte ahí abajo, pero permite que las planillas de secretaría sean insertadas al programa sin ninguna dificultad. Hace poco me asistió un estudiante y me dijo, profe, acabo de descubrir desde YouTube que el lector de banda se puede hacer desde Excel. ¿Cuántos han observado que cuando nos pasan el lector de banda Excel automáticamente arroja un código? Ese sería el código del muchacho y es lo que vamos a implementar en el nuevo año. Y salió de la idea del niño. Yo no lo podía creer hasta que lo vi. Y dije, sí, es completamente cierto. Nuevamente vuelve a entrar. No, ahí no, en el 1. Ya se carga el tarjetón. ¿Qué hay que hacer? Meter las fotografías en el disco C y más nada. Por favor, vote normalmente el que usted quiera. Muy bien, nuestros personeros. Donde dice así, Boper, debería ir el nombre de la institución. ¿Ya votó? ¿Me gasté un minuto? Claro que no. Si escasamente cinco segundos. Para hacerlo, hasta mucho menos. Esta aplicación la presentamos. Si hay aquí alguien de la costa, dice Acosteño, no me dejen mentir en lo que voy a decir. El personero distrital tiene un trabajo que se llama Personerías a tu barrio y en esas personerías cada muchacho lleva sus propuestas. La personera de nuestro colegio llevó esta aplicación y gustó tanto que el núcleo al que trabajamos asimiló esta herramienta y la vamos a implementar en muchas instituciones a partir del próximo año. Esta es nuestra propuesta. ¿Cómo realizamos esto? ¿Esto qué es? Profe, por favor, dale a uno una vez más. Ahora aquí, allá donde dice Sistema de Contraseñas, escribe R. No, arriba, profe, por favor. Bueno, ya. Allá. Escriba R, profe. Ahí, tranquilo. Ya, profe, no haga más nada, por favor. No. Algo aún mejor. Él te crea automáticamente. Démele ahí, démele aquí guardar. Muy bien. Déle ahí guardar, profe. Muy bien. Dígale que sí. Listo. Este es el resultado de las votaciones que se entrega a cualquier docente que en cualquier momento de la actividad quiera saber cómo va. y ahí está todo el informe. Cierranlo un momento, profesor. Cierranlo un momentico ahí, por favor. Nuevamente, allá donde tiene el asterisco, donde dice el asterisco, ahí escriba la palabra empate. Empate. De pronto hubo un empate entre dos participantes. Hunda, noveno, Hunda y usted al que quiera de los que están acá, profe. Arriba. No, profe, ya la embarró. Hagámoslo otra vez. Dele clic ahí. Nuevamente al uno. Allá. Listo. Dele a noveno, déle clic al por favor. Al que usted quiera. Y déle clic nuevamente. Ahí mismo. A ese mismo noveno de. Listo. Eso quiere decir que tú puedes eliminar y quedarte solamente con los participantes que empataron si se quiere hacer una segunda vuelta. ¿Ves? Ahora, último intento allá, por favor. Borra la contraseña, profe. Ahí. Y escribe la palabra resultado. Muy bien, profe. Allá donde dice reporte escribe la palabra sondeo. Y dale asterisk, dale clic al puntico. No, allá el botoncito rojito, el botoncito rojo. Muy bien. Ahí, profe. Y nos aparecen los resultados. En cualquier momento tú le puedes estar diciendo a un participante, hey, ¿cómo vamos? ¿Cómo van los resultados? Y automáticamente sabemos quiénes van como presidentes y como personeros. Es una aplicación totalmente portátil que necesitas tener en tu computador. Office, señores. Más nada. No tienes que instalar un software ni nada de esto. Es una aplicación dinámica, full innovadora, porque realmente cuando uno ve estas herramientas cree que solamente pueden desarrollarse con software. Pero resulta y pasa que no. Excel avanzado enseña muchas cosas y aprovechamos que estábamos en ese módulo para crear esta obra que ustedes ven acá. Esta ha sido mi experiencia en el uso de las TIC con mis muchachos y que los ha proyectado mucho. No les presento los videos porque me quedé corto de tiempo. Bien. Ok. 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 Bueno, Ok. Bueno, el profesor comentaba que hacerlo manualmente es un desastre. Yo también soy profesora de sociales, mi nombre es María Arteta, vengo en representación de la institución Luis Carlos Galán Sarmiento de Arbona César. Yo formo parte del comité de democracias, lo hemos titulado así. Entonces, el comité se encarga de darle la orientación a todos los estudiantes. Se le hace la inducción a los aspirantes a la personería porque nosotros trabajamos con los personeros, también elegimos a los representantes de grados. Sí. Profe. Sí. Es interesante que ya nosotros nos metamos en el cuento de las tecnologías. Sí, me parece más lindo, más rápido, más eficaz, pero si uno organiza las cosas también se hacen en el tiempo. El colegio donde yo trabajo hay dos jornadas. En la mañana trabaja el bachillerato y en la tarde la primaria. Entonces, nosotros organizamos la jornada, organizamos por urnas y le decimos de tal grado a tal grado y ellos saben en qué urnas van a votar. Seleccionamos y ellos saben organizamos el personal. Los testigos electorales y los jurados son los estudiantes. Se les da la inducción a ellos previamente antes de las elecciones y eso se hace rápido. No es tan traumático. Lógicamente que como estamos aquí en la cuestión de las tecnologías, lo lógico es ya implementarla. pero todo es un proceso. Es que yo no dije que yo estaba preguntando y iba a ser un aporte. Gracias. ¿Alguien va a ser un aporte? Mire, mi nombre es María Cristina Moreno, vengo de Tunja, de Nilen Carlos Arturo Torres. Entonces, allá las profesores de sociales, yo soy del Departamento de Tecnología Informática, nos están pidiendo que le colaboremos precisamente con esto para hacer las votaciones desde el punto de vista digital. entonces yo quiero cómo logro contacto con ustedes para sí, entonces quiero copiar los niños un poquito tarde para que me hagan el favor porque ya allá en el colegio están muy interesados en aplicar lo suyo. Sí, eso era lo mío. Tenemos tiempo para una sola pregunta. Fabián. Buenos días. Profesor Fabián, yo quiero preguntarle si es viable, factible que los y las estudiantes de su institución sepan transferir al ámbito político colombiano su proyecto. Claro que sí. Como yo les comentaba, la propuesta la llevamos hasta la secretaría y nos conectaron con el personero distrital. Él nos asesoró con su equipo de trabajo. Cuando nosotros le mostramos la herramienta al equipo de trabajo pensamos precisamente en eso. Ellos tienen nuestra propuesta, la están estudiando, nosotros seguimos implementando, seguimos innovándonos, pero ya entramos en ese camino. El Centro Social Don Bosco ya está en pie de eso, en buscar que ojalá pueda facilitarse eso a muchos que lo necesitan porque en Barranquilla esto no se ve, solamente se ve en las instituciones que económicamente están bien. Lo chévere de esta aplicación es que no necesitas internet por si acaso se te cae la red porque el susto de muchos es ese. ¿Algo más? Se puede copiar en una USB, se puede meter por un archivo en el correo electrónico, esto es una belleza. Profe. Buenos días, mi nombre es César Miguel Guacaneme, soy de Cundinamarca. Mi pregunta básicamente es la implementación del sistema cuando tú hablas de la cantidad de estudiantes, tú tienes diferentes mesas, ¿cómo está la interconexión entre esas diferentes mesas para el tiempo real de la información? Profe, cuando tú hablas de meses ¿te refieres al tiempo que yo me llevé realizando la aplicación? cuando estamos en votaciones normalmente tenemos cinco o seis mesas de votación simultáneas. Ah, ¿en cuántas mesas las desarrollo yo? Sí. Bien, nosotros desarrollamos esto en cuatro mesas, o sea, tenemos cuatro, hay ciertos criterios que conservamos de la votación antigua como es conocer a un equipo como una urna, él es una urna, pero es una urna virtual. Trabajamos con cuatro y la actividad la desarrollamos en tres horas. A veces nos lleva cuatro porque trasladar a los niños de primaria al plantel de bachillerato cuesta un poquito, pero en tres horas nosotros ya estamos resolviendo esta actividad. Listo, profe, muchas gracias, ya el tiempo se acaba. Bueno, muchas gracias, a la orden para todos ustedes los que estén interesados. Esta es la prueba piloto, necesitas mi correo para que yo te lo pueda hacer llegar. Vamos a mostrar. Bueno, se prepara entonces el profesor Willington José Calvo Méndez con su proyecto Aprendiendo sobre la sexualidad a través de la STIC. Viene del departamento del Cesar, capital Valledupar. Listo, Listo, profe, toda la información de los ponentes la vamos a colgar en las diferentes páginas para que ustedes tengan acceso a ellas. Listo, no se preocupen por esa parte. Buen. Listo, profe, está corriendo su tiempo. ¿Y dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? Chocó. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Willington José Calvo Méndez. Vengo del Departamento del Cesar, municipio de Valledupar. Estoy en la Escuela Rural Mixta El Diluvio. Esta escuela se encuentra ubicada en el municipio de Valledupar, corregimiento de Villa Germania, al pie de monte de la Sierra Nevada de Santa Marta, a 540 metros de altitud. Descripción del problema. La Escuela Rural Mixta El Diluvio cuenta con 18 estudiantes, entre ellos 9 niños y 9 niñas de los diferentes grados. He observado la falta de conocimiento en el referente a la sexualidad, lo que son los padres de familia y también los niños. En esta escuela, como es una zona rural de difícil acceso, la sexualidad en temprana edad, las niñas, se ha visto que en temprana edad de 13 a 15, 14, 17 años, comienzan a tener relaciones y tienen un embarazo a temprana edad. Pero todo por esto, por la falta de acompañamiento de los padres. Y también implementé el uso de las redes sociales. Sucede que en la escuela que yo laboro, en la zona rural, no tenemos acceso a internet. Incluso para hacer una llamada telefónica, hay que subir a una montaña, amarrar el celular en un palito para poder hacer la llamada, para que le entre la señal. ¿Puede seguirme, por favor? Actividad y resultados. ¿Cómo concienticé? Correcto el objetivo general. Después viene el objetivo general, que dice favorecer por medio de las tiglas la estructuración de valores y principios que conduzcan a la realización y desarrollo de una sexualidad con identidad en la comunidad educativa de la escuela rural. Mista el diluvio. Por favor. Por favor. ¿Cómo concienticé yo a los padres de familia? Por medio de las estadísticas, a nivel nacional, vemos que en el estrato bajo bajo, se da un 30% de las niñas adolescentes que salen embarazadas a temprana edad. Y en el estrato alto, se da el 8%. Quiere decir que a nivel nacional, el 50% de la deserción escolar se da por el embarazo a temprana edad. Por favor, la siguiente. Con referente a las subregiones, con mayor porcentaje de adolescentes embarazadas, encontramos la Amazonía, luego sigue el litoral, después sigue Antioquia, después la Guajira, Cesar y Maldalena, y por último tenemos al Valle. Adolescentes embarazadas, podemos ver que en la zona rural, se da el mayor porcentaje de las niñas embarazadas, el 30%, y en la zona urbana, el 18%. Con estas estadísticas, se los mostré a los padres de familia, en Valledupar, en Valledupar, el 60%, hay un dato, dice anualmente, en Valledupar, en el Hospital León de Arroa Redondo Daza, se dan 12.200 partos al año, y de esos 12.200 partos, el 60% son de niñas adolescentes, y en Villa Germania se da el 10%. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, muchos nos referimos en la parte sexual, no vamos de una vez a la parte sexual, pero la sexualidad, mayormente se relaciona con la parte sentimental. Esos sentimientos se orinan en el niño, o se fortalecen en el niño, primeramente en la familia. Hay que reconocer, en todas partes, que la familia es la base fundamental de la sociedad. Es el núcleo. Dependiendo de ahí, como nos formemos nosotros, así nos refleja, así se reflejará en la sociedad. Segundo, cuando el niño pasa de familia, pasa a la escuela. En la escuela nosotros, los docentes, venimos siendo el padre de ese niño. Cuando está, el niño pasa más tiempo en la escuela que en su casa. Entonces, luego, por favor, háblame el link, este. Volumen, por favor. y aquí, que le has enseñado, enseñar a nuestros hijos, tener una relación temprana de edad, y que ustedes tienen una relación temprana de edad, que se cuiden con sus tribus. que se cuiden con sus tribus. y no han escuchado, no han escuchado, no están viendo, que también a sus hijos, a sus hijos, les enseñen también a cuidarse con el sentivo, y que sean ellos que los aconsejen también para que no salgan embarazadas antes de entrar en la edad. Gracias al profesor que ha compartido con nosotros y nuestros padres el tema de la sexualidad por medio de la CID, donde hemos aprendido muchas cosas de la sexualidad, como son los tirados que debemos tener en referencia al respecto a la sexualidad. Todo con el fin de no tener embarazos ni no deseados, para esto debemos usar los MED, Somos anticonceptivos, profesores. Esto lo se solicitó con los muchachos y los padres de familia, con referente al embarazo a temprana edad con los adolescentes. Le explicaba a ellos por qué un adolescente puede salir embarazado, ¿por qué? Por múltiples razones. Primeramente, porque aman o porque se sienten amados. Segundo, porque desean tener una relación más íntima o por temor a que a su pareja o su novio o su amigo o novio le dicen que si tú no me das la pruebita, no me quieres. Entonces, muchas veces las niñas acceden a eso, pero por falta de... Pero miren, quiero decirles una cosa, que un adolescente, a pesar de que está físicamente preparado para procrear, pero muchas veces no está preparado ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni económicamente. Lo que he buscado con este proyecto, con los padres de familia y los niños, crear conciencia. Crear conciencia, crear conciencia, por medio de las TIC. Veamos el video este de la niña. Ella es una niña de la institución. La semana pasada, ella dio a luz. Ella se llama Flor. Tiene 17 años. Está en el grado 11. Tiene 17 años y tengo 8 meses de embarazo. La experiencia de mi embarazo ha sido algo muy bonito. Porque no fue una decisión que yo tomé, ni tampoco fue un embarazo no deseado, ni un error, como es en muchos jóvenes. Una decisión de 12. Tanto mi pareja, lo aceptó muy bonito, la familia, tanto de él como la mía. Este video, este video, es para decirle a, incentivar a los jóvenes que tomen conciencia de tantos, digamos que problemas que ha habido ahora. Muchos jóvenes que no miran las consecuencias de tener una relación sin protección. que cometen muchos abortos. Bueno, este son las evidencias que tengo que le he llevado los links a los usuarios. a los niños y a los padres de familia que les he mostrado que es la sexualidad, que es el embarazo a temprana edad. Bueno, este video cuenta de una niña que salió embarazada, su novio la abandonó, los padres... Por favor, suspendamos un momentico. El uso de las redes sociales. Como le contaba a Diana, en la vereda no hay internet. Y esos muchachos más adelante van a salir a la ciudad. Van a salir a la ciudad. Y como no cuentan, ustedes sabemos que las redes sociales, dependiendo de cómo se le dé el uso, si se le da un buen uso, nos favorece a todos. Pero si se le da un mal uso, acaba con esta sociedad. Entonces, he llevado muchos links, videos, les he mostrado muchos videos a ellos, en la parte sexual, en las redes sociales. Qué lástima que ya estoy por corto de tiempo. Démoslo a la siguiente, a las evidencias. Aquí, socializando con los muchachos, teniendo unos talleres con ellos. Deme la otra vez, por favor. Como pueden ver, las TIC me han servido, los computadores. Ese día que pude estar con los padres de familia, una cosa que pueden notar ahí, solamente son las madres de familias las que están. Los padres de familia dedicados al campo, a su trabajo. Cada una la puse con un computador, que ellas mismas la manejaran en el computador, vieran los videos, fueran pasando el video. Por favor. Las conclusiones, primeramente, concientización. La importancia del acompañamiento del docente. Y a través de la realización de talleres y actividades, como pudieron ver anteriormente. Por favor. Más adelante. Pásenla atrás, otra vez. Sí, señor. Aquí está el primer con lo que pueden, el link, donde está el blog. Lo pueden buscar en la página. Los que quieran aportar a mi blog, por favor, con el tema de la sexualidad. Se los agradezco. Quiero terminar con algo. Traes un mango de la costa. Traes un mango de la costa. Se preguntarán quizás, quizás muchos, por qué se preguntarán esto. Este ejemplo lo ilustré ya con mis muchachos y con los padres de familia. Qué lástima que ya está bastante... Miren, este es un mango... ¿De ustedes aquí quién se comería este mango? ¿Cierto? Porque ya cumplió su ciclo, ya cumplió su tiempo. Así es en la vida de nosotros. Los muchachos, hay que concientizarlos que el tiempo tiene que llegar a su tiempo. Todo se da a su debido tiempo. Hay que motivarlos a tener un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Así que muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Bueno, al profe le sobraron dos minutos ahí. Aprovechemos para hacer preguntas, observaciones, si queremos hacer aportes al proyecto. Profe, a mí me gustaría saber cómo organizaron ustedes los talleres. Uno nos habla de talleres, pero también nos habla de la producción de un blog. ¿Cómo fue esa producción del blog? ¿El blog fue con los estudiantes o es una producción suya? Ok. ¿Y los talleres cómo estaban organizados? Como pudimos ver en las fotos... En los niños, en los niños de transición, los talleres, en los niños de transición... Aló. Primero, traje hoy un conocimiento del cuerpo. Este... Qué lástima que no... Había un cuerpo y a medida que se le daba este clic, iba apareciendo el nombre de él. De la parte del cuerpo. Con los padres y familia, fue relacionado el taller de lo que son los métodos anticonceptivos, de que es la sexualidad... Estos folletos los trabajé con ellos. Nosotros, los estudiantes, estudiantes y docentes... Como pueden ver, ese folleto lo hice con los estudiantes. En la parte de los proyectos, los padres y familia participaron, ¿de qué forma? Como pueden ver los computadores. Hubieron unas preguntas. Ellos respondieron de acuerdo a su conocimiento. Y después de eso, interactué con ellos. Lo que... Sé de la parte de la sexualidad lo que estoy exponiendo hoy. Ese es suyo. Usted nos habla que trabajó con los niños de transición. Sí. Pero desde ahí, trabajó con todos los niños del colegio, ¿sí? Sí, de la escuela, sí. De la escuela, perdón. ¿Qué tipo de... o sea, son aulas integradas? ¿Cómo está organizada la escuela? Desde el contexto para entender un poquito cómo... Es escuela nueva. Es escuela nueva, ok. Es escuela nueva, sí. Y está en un aula los 18 niños que nos contaban. Correcto, sí. Transición, segundo... Transición, segundo... Bueno, ¿alguien quiere hacer un aporte? ¿Alguna pregunta al proyecto? Bueno, vemos que el profe hizo un material, me parece muy bueno. Nosotros nos hablaban ayer en los diferentes talleres de cómo utilizar las TIC. ¿Cierto? Cómo debemos utilizar las TIC. Si los niños desarrollaron estas, buscaron estas imágenes, ellos mismos hicieron el diseño del... ¿Cómo lo llamamos? Del folleto. Entonces, mire qué es lo que estamos buscando detrás de esto, ¿cierto? A través de la realización de un simple folleto, estamos despertando en los niños la creatividad, ¿cierto? La imaginación. Cómo ellos, a través de su realidad, de su experiencia, pueden ellos decirnos qué están sintiendo, qué están pensando acerca de la sexualidad. A mí, por ejemplo, me pasó que mi hija de siete años me hizo la pregunta del millón. ¿Cómo fue que ella fue concebida? Y les puedo contar la anécdota aquí de... Yo quedé mudo, exactamente quedé mudo, pues en ese momento me valí la psicóloga del colegio y ella me dijo, pues me dio algunas pautas, ¿cierto? Pero yo antes a mi hija le había dicho, pues qué bueno, que eso era una semillita y que no sé qué. Mi esposa vive en el Cauca y yo vivo en Bucaramanga. Papi, mándanos la semillita que la necesitamos acá cuanto antes. Entonces, miren, cómo puede ser bueno tener buenas tácticas a la hora de abordar estos temas con nuestros alumnos, ¿cierto? Sí. Bueno, lo que decía el profesor, hay unos links que le mostré a los muchachos, que muestran lo que él está diciendo, que la experiencia que tuvo con su nena, ahí muestra el proceso, es creativo el video. Estos videos, ¿de dónde los bajé? Los bajé de Tic Confío. Es la página, si quieren la pueden buscar, es una herramienta muy importante en Tic Confío. Entonces, compañera, ¿qué iba a decir? ¿Aló? Buenos días, quisiera hacer un aporte respecto al video donde la adolescente embarazada dice que fue una decisión entre dos, que se siente muy contenta, que no fue un error. Yo creo que este video se podía aprovechar, por ejemplo, para hacer un debate. ¿Qué piensan los padres de familia y los otros estudiantes respecto a una decisión tan responsable que debe ser a la minoría de edad o en esa edad? Entonces, se puede utilizar, porque yo lo veo que la gente lo puede tomar, ah no, pero está feliz, sí, como motivante. Entonces, lo que se puede hacer es como darle la vuelta y formar un debate respecto a esas decisiones que se deben tomar y lo que tú decías, ¿a qué edad yo puedo ser responsable para tener hijos, por ejemplo? Gracias. Nos queda un minuto veinte, ¿alguien quiere hacer un aporte? Bueno, yo quiero felicitarte porque... Estoy muy conmovida. Yo trabajo en una organización internacional en donde hablamos de esto todos los días. Tu proyecto, el objetivo del proyecto me parece muy noble, por favor continúa, retoma las aportaciones. Creo que has empezado con algo que puede crecer a muchísimo más, porque hay muchísimos recursos y esa es la cuestión. Como hacerlo quizá, me encantaría estar en el taller y proponerte actividades. Yo lo único que te puedo decir ahorita, entre más colaborativo, mejor. Entre más les preguntes a ellos qué sienten, por qué lo hacen, qué quieren. Y lo que tú dices, encaminarlos a un proyecto de vida, creo que puede crecer. Entonces, perdón por el sentimentalismo, pero me llegó. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la siguiente ponencia viene del departamento de Boyacá, del municipio de Paya. ¿Alguien conoce Paya? Bueno, es hora de que nuestros profesores hagan su invitación a ese municipio. Bueno, el profesor David Fernando Bello nos va a presentar su proyecto Incorporación de las TIC en la investigación social e histórica. Entonces, vamos a conocer algo acerca de su municipio. Muy buenas tardes para todos mis compañeros docentes, para los demás invitados. Bueno, como hacía la presentación acá el señor Ennio, nosotros venimos del municipio de Paya, Boyacá, que dista de ocho horas y media de la capital Tunja, por cinco horas y media de trocha y en la actualidad no tenemos línea de bus, porque pues por estas cuestiones del conflicto, la guerrilla quemó el bus hace dos años y no nos dan vía. Bueno, Paya, Paya ya hace tres años que llegamos, hace tres años llegamos y algo que me di cuenta es un municipio que cuenta con mucha riqueza histórica y cultural, pero por lo alejado que está, también por la falta de visibilidad que tiene el municipio, pues esa historia se está perdiendo y precisamente ese es uno de los propósitos de este proyecto, dar a conocer el municipio y segundo, que los muchachos también puedan dar a conocer a otras gentes acerca de su municipio, su historia, sus costumbres. Básicamente tenemos dos proyectos que están en la primera presentación, uno es una monografía audiovisual, la cual es hecha y realizada por los mismos estudiantes, ellos mismos realizan sus guiones, ellos mismos realizan la entrevista, ellos mismos editan y la segunda es una caracterización socioeconómica, la cual está siendo realizada por los mismos estudiantes. Este es el grupo, el grupo en la actualidad constamos con 15 muchachos, con ellos empezamos en grado sexto, ya estamos en grado octavo los que estaban en grado sexto y hasta grado once, las edades están entre los 13 y los 16 años y como veíamos pues la problemática es esa, Paya prácticamente se ve o suena en el himno nacional, pero muy poca gente la conoce y algo importante que tiene es que allí donde se dio la primera batalla de la campaña libertadora de la Nueva Granada y muy poca gente lo sabemos o lo conocemos. Los muchachos y la gente del municipio sienten mucho sentido de pertenencia con su historia y personajes, a pesar de qué, a pesar de que no hay un libro, no hay un compendio de toda esa historia del municipio, pero se ha venido transmitiendo de forma oral, abuelos, nietos, hijos y ellos sienten ese sentido de pertenencia con su historia y su municipio, a pesar de que no hay ningún documento que la recopile o la compile. Bueno, lo que se espera lograr, primero hacer una monografía audiovisual, esta también fue una iniciativa de los mismos muchachos, dijimos bueno, cómo reconectamos, cómo rehacemos o cómo reconstruimos la historia de nuestro municipio, ahí vino la idea, no pues hagamos un video, porque esta es una generación que todos lo conocemos supremamente visual y ellos tienen pues esa habilidad, esa afinidad con las nuevas tecnologías, dijimos no, pues hagamos un video en donde hablemos de la historia, los datos básicos, las características del municipio, sus fiestas, sus personajes, ese es el primer proyecto que estamos desarrollando con los muchachos, también y lo valioso que tiene este proyecto es la investigación, muchas veces como docentes y también los muchachos vemos la investigación como algo más allá, que eso no, eso lo ven en las universidades pero en los colegios no, eso es lo valioso también de este proyecto, en que se le demuestra a los muchachos que la investigación es algo que se puede hacer desde el aula y segundo, la transversalidad, aquí mi compañero que está manejando acá el computador, él me está colaborando en el proyecto, él es el profesor de informática y eso es lo otro importante, o sea la transversalidad de las áreas, no es informática por allá, sociales por acá, sino que realmente se puede hacer un trabajo transversal entre las áreas e integrarlas, en este caso a través de las TIC. El punto que vemos acá es la curiosidad investigativa que es propia de los muchachos, los muchachos son muy curiosos y ahí viene la cuestión cómo trabajarlo, cómo canalizar ese anhelo, esa curiosidad investigativa que tienen ellos. Por último, el propósito ya cuando estemos terminado el proyecto, porque el proyecto está en desarrollo y en gestión, es socializar y divulgar los resultados, a través de qué, pues de las redes sociales, YouTube, el blog que tenemos del grupo, el grupo de Facebook, lo cual les da a ellos la oportunidad no solamente que en su municipio o en Boyacá, sino que en diferentes partes de Colombia o al mundo puedan conocer el trabajo que han venido realizando. Aquí vemos las actividades, la primera no es muy tecnológica, como ven cuando iniciamos con el grupo, entonces vinieron las preguntas, las preguntas acerca de la historia de Paya y en este caso por qué, porque como se ha transmitido la historia de manera oral, entonces es como los chismes, se van añadiendo cositas, a través de la investigación, a través de hablar con los adultos mayores y otras personas, se llega entonces a buscar la verdad, o sea, cuál de esas versiones es la verdad. En este caso se construyeron estas carteleras, se pegaron en el colegio y ahí entonces los muchachos se dieron a la tarea de ellos resolverla, investigar, indagar y resolver ellos mismos estas inquietudes históricas. Ya después, la segunda actividad, bueno ya tenemos construidos algunos puntos importantes de la historia, vamos a ver que nuestros compañeros también la conozcan. La segunda actividad entonces fue que con ellos mancomunadamente realizamos una encuesta o construimos una encuesta para sus mismos compañeros acerca de la historia del municipio. Aquí vemos algunas preguntas de las cuales se hicieron, quién fue Simona Maya, quiénes fueron los támaras, fueron entonces la metodología cerrada, porque obviamente para una encuesta y la tabulación posterior que se hizo, pues tienen que ser preguntas cerradas. Aquí vemos a los muchachos después de que la aplicaron en su colegio, haciendo la respectiva tabulación y más adelante la graficación de los datos. Aquí vemos entonces la primera incorporación de las TIC, primero en el diseño y después en la tabulación y graficación, no se utilizan programas muy complicados sino se utiliza lo que se tiene. Aquí tenemos la siguiente actividad que vimos, bueno ya tenemos algo de los daticos, algo de la historia, algo de los personajes, ahora vamos a contarla a la gente del municipio. En este caso con ellos se diseñó un volante que ellos mismos diseñaron con algunas foticos que ellos tomaron del municipio y con algunos datos básicos y se repartió por todas las partes del municipio para que la gente también conociera más de la historia de Paya, más de la historia de su municipio. Bueno, aquí viene la segunda parte o mejor dicho, el primer proyecto grande que tenemos que es la caracterización socioeconómica. Nosotros tomamos como base tres encuestas, una del Departamento Nacional de Planeación, una del DANE y otra del Centro de Estudios Públicos de Chile. ¿Qué hicimos con esas encuestas? Las miramos y obviamente las condiciones socioeconómicas de nuestro municipio no son las mismas que las de Bogotá o no son las mismas que las de Chile, entonces miramos cuáles de esas preguntas, de esa encuesta no servían y creamos otras nuevas. Algo muy curioso es que en el municipio se tiene la costumbre de que la gente, los campesinos cazan y comen animales silvestres, entonces dentro de la alimentación ellos colocaron una pregunta, bueno, usted caza y come animales silvestres, o sea, bueno, carne, pollo, animales silvestres y ese tipo de preguntas que tienen relación con el municipio y lo valioso fue que entre todos se construyó. Después de aplicar acá las encuestas que se aplicaron tanto en la parte urbana como en la parte rural, rural, entonces se dio a la tabulación, pero antes como esta es una caracterización, pues había que hacer un estudio comparativo, ¿no? ¿En qué nos basamos para hacer el estudio comparativo? En el esquema de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo de nuestro municipio. Acá entonces a ellos se les dio una capacitación para analizar precisamente un EOT y un plan de desarrollo, mirar entonces los datos que nosotros obtuvimos y compararlos con los datos oficiales. Aquí vemos a los chicos después de haber aplicado las encuestas, en la parte urbana se aplicó en un 100%, en la parte rural de las 12 veredas alcanzamos a hacerla en 7, en 7 veredas del municipio. Y acá los muchachos, con ayuda del profe de informática, entonces se dieron a la tarea de la graficación y la tabulación de los resultados para su posterior análisis y comparación con documentos como el EOT y el plan de desarrollo. Bueno, y el segundo proyecto grande que tenemos es la monografía audiovisual, que es el que más pega a los muchachos, se engoman con esto de la tecnología. Entonces, ¿cuál es la idea? Recolectar todo lo que es la historia, personajes, datos, desarrollo que ha tenido el municipio tanto hace 400 años como en los últimos 15, 20 años y ellos se han dado la tarea de entrevistar a personas representativas. Obviamente en un pueblo, pues el sacerdote es una de las personas más representativas y las que más conoce, digamos, de la historia del municipio. Entonces, aquí vemos a los chicos filmando y haciéndole la entrevista, acá al sacerdote, aquí vemos al rector de nuestra institución, que afortunadamente es un hombre que ha estado, o sea, es de Paya y vive en Paya y conoce obviamente toda la historia del municipio y toda la historia del colegio. Aquí vemos entonces también los chicos haciendo entrevistas a ellos mismos, porque cada uno pues asumió la tarea, no, entonces yo voy a hablar acerca de los personajes históricos, yo voy a hablar acerca de los avances del municipio. Lo otro valioso es que cada muchacho realizó y armó su propio guión, que eso es lo… y ellos mismos se entrevistan y con ayuda de los profes, se colabora un poco con lo que es ya la edición. En cuanto a programas, pues no se utiliza nada complicado, ¿no? El Movie Maker o el ULED Media Studio, que son programas pues muy fáciles de utilizar y que para ellos pues también es bueno. Los resultados. Obviamente el primero es que ellos adquirieron habilidades en la ofimática, ¿no? Si bien con el profe de informática en Excel, Word, PowerPoint, pero no se aplica a problemas reales. Acá lo bueno y lo valioso es que ellos lo están aplicando a problemas reales y esos gráficos, esa tabulación tiene un propósito, ¿no? Dar unos resultados y realizar este proyecto de investigación. Lo mismo el video, ¿no? No es lo mismo hacer un video por hacer, que hacer un video ya en el que ellos van a contar una historia, van a desarrollar todo un proyecto y que van a poner en YouTube, van a poner en otros blogs donde mucha gente va a ver su trabajo. El otro es la curiosidad investigativa, ¿no? No solamente en los estudiantes del grupo, ya muchos muchachos de la institución preguntan, bueno, ¿cuál es el proyecto que ustedes tienen? Bueno, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo nos podemos vincular? Entonces, se ha venido llevando la semellita al resto de la institución. Aquí vemos algunos de los testimonios de los muchachos, si me permite volumen. He aprendido que en materias como ciencias sociales e informática se pueden aplicar en la vida real. En el grupo aplicamos lo que aprendimos en la clase de informática, como por ejemplo, la tablación aprendí a manejar mejor el Excel. Me gusta estar en este grupo porque conocemos la historia de Paya y también porque usamos programas como lo son Excel, Powerpoint y Word. A mí me gusta estar en este grupo porque hablamos de la riqueza natural de Paya y lo hermoso que es Paya. Yo nunca he realizado el análisis de un plan de desarrollo o un EOT. El haber realizado entrevistas a mucha gente de presentación en nuestro municipio ha sido algo, Michelle. En este grupo aprendí más sobre la historia de Paya y la manera de darla a conocer a sus gentes. Bueno, entonces más que uno hablar, digamos, cómo se impactan los chicos, pues es mejor que ellos lo digan. Eso es alguno de los impactos que hemos logrado. Y, conmigo, lo valioso es mostrar que la investigación no es complicada, que la investigación no es difícil y que la investigación se puede hacer desde el aula de clase. Bueno, en nuestro proyecto no está terminado, estamos haciendo la tabulación de la encuesta, estamos haciendo el estudio comparativo, ya se han grabado varios segmentos del video y estamos en el proceso de edición. Entonces, cuando lo tengamos terminado, lo invitamos a todos a nuestro blog para que vean el resultado de nuestra investigación. Los aprendizajes. Primero, entonces, estudiantes e investigadores, que esto es lo clave, muestran curiosidad y dedicación para la utilización de las nuevas tecnologías, aspectos aplicados de la vida real. Entonces, eso motiva también a los estudiantes, ¿para qué me sirve Word? ¿para qué me sirve Excel? ¿para qué me sirve PowerPoint? Ahí está. ¿O para qué me sirve aprender a manejar un Movie Maker? Ahí vemos, entonces, casos prácticos y problemas prácticos en los cuales ellos los pueden aplicar. Y por último, pues aquí está para todos los profes, compañeros, nuestro blog, nuestra página de Facebook y nuestro correo, entonces, ahí estamos a la orden, profes. Perdón, antes de terminar, este es parte de nuestro blog, este fue un ejercicio de forma rápida, lo vamos a ver que se hizo con los estudiantes, en que se les pidió que cada uno escribiera acerca de aspectos de su municipio, entonces, el municipio de Paya, las fiestas que se hacen, por ejemplo, del sentimiento de orgullo que sienten ellos de su identidad como payeros y los avances que ha tenido el municipio hoy, que los podemos ver también ahí en el blog. Bueno, profe, David, muchas felicitaciones por su proyecto, ¿a quién no le dio ganas de ir a Paya? Yo vi una escuela ahí muy bonita, muy arregladita, se nota que hay un ambiente como familiar ahí. Pues no hay bus, pero… Profesor, yo quiero hacerle un aporte o más vale una pregunta, con toda esta información que los niños están recopilando, ¿qué se piensa hacer con ellos? O sea, con esa información, si han pensado, por ejemplo, en una biblioteca virtual, donde todo eso repose y pueda ser consultada a través de la Internet o a través de las TIC, y todo el mundo conozcamos las cosas más mínimas de los municipios, que eso muchas veces en Internet o conocemos, la latitud, el grado, la capital y cosas así, pero no conocemos realmente bien la historia contada por sus gentes, ¿cierto? Bueno, entonces en el primero que es la monografía audiovisual, es donde es más fácil contarla, ¿por qué? Porque ahí lo podemos colgar en YouTube, en el mismo blog y entonces mucha gente lo puede consultar. Lo mismo, en cuanto a la caracterización, ya los muchachos están haciendo el estudio comparativo, también vamos a sacar un documento, el cual se va a pegar en el blog del colegio, en el blog del grupo, y en el Facebook también, el grupo, en donde están los resultados del trabajo que ellos mismos realizaron. Yo quiero comentarte dos cositas, la primera es que sin darte cuenta hiciste una práctica, o quizá te diste cuenta, no lo sé, pero muy novedosa de los nuevos historiadores. Actualmente se ha comparado Wikipedia con las mejores enciclopedias de historia, y se ha encontrado que Wikipedia llega a ser mucho más precisa que las enciclopedias, porque pensemos que la historia estaba contada por un personaje que sabía mucho, pero es mucho más importante la inteligencia colectiva. Entonces tu proyecto es muy bonito porque integraste a todos los personajes de la comunidad, entonces mi propuesta, la segunda cosa, es por qué no te contactas con aquellos historiadores, yo aquí de la mano no tengo ningún nombre, pero algún historiador que esté innovando en las prácticas de hacer historia, tu proyecto puede ser un ejemplo. Perfecto, sí, muchas gracias y vamos a tener en cuenta la apreciación. Y adicionalmente yo celebro la recuperación de la tradición oral, que ahora por el ingreso a las nuevas tecnologías hemos perdido mucho el contar historias, que los abuelitos les cuenten historias a los niños, y hacer toda esa recuperación de la historia del país me parece maravilloso, ¿verdad? Celebro y espero que el proyecto no quede en esto, sino que lo proyecten y siga creciendo para los otros estudiantes. Exacto, sí, muchas gracias. ¿Algún? ¿Profe, nombre? Bueno, la profe Piedad entonces nos va a hacer un aporte. Bueno, quiero felicitarte porque es un proyecto muy bonito, realmente me impactó y pues se ve un trabajo donde los estudiantes están involucrados. Yo pues, o me parece que podrías utilizar una herramienta que le dé como mayor rigurosidad a tu investigación, podría ser una herramienta para que los chicos, o sea, de fácil manejo para los chicos, como por ejemplo el SPSS, que es una herramienta estadística súper fácil de manejar y le va a dar un rigor mayor a los datos. Entonces, pero de verdad te felicito, impactante tu trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, entonces, lo valioso de estas experiencias que nos cuentan los docentes, cómo ellos están aprovechando lo que se tiene, ¿cierto? Con lo que se cuenta en cada una de las sedes educativas. Y maravilloso que recibamos todos estos aportes de ustedes, ya que ustedes son conocedores de muchas más herramientas y conocen muchas experiencias para que los docentes a ver si las pueden llevar a sus aulas de clase. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos preparamos con el profesor José Gutiérrez. Él es un tolimense que viene del municipio del Líbano. Un aplauso. Esta es una tierra muy maravillosa que yo he querido conocer. Todavía tengo las ganas, no he podido conocer el Tolima. ¿Quién conoce el Tolima? Muy bien, los felicito. Y los envidio porque el Tolima es una parte de Colombia que me hace falta conocer. Entonces, el proyecto del profe se llama Creando emisoras virtuales y emisoras reales con HTTA Web 2.0. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Gutiérrez González, vengo del municipio del Líbano. Soy docente de la institución educativa técnica Isidro Parra. Y allí hemos implementado una experiencia desde el año 2002-2004, que nos ha parecido bien interesante. Y es tratar de vincular emisoras reales para después pasar a una fase superior y pasar a las emisoras virtuales. Entonces, queremos que ustedes se enteren. Entérate, estamos al aire. Las TIC en la emisora escolar como pedagogía lúdica para prevenir el consumo de psicoactivos en niñas y niños y jóvenes. Entonces, ¿por qué? Para prevenir el consumo. Esa es la explicación que vamos a dar ahora. En el aire, voces de jóvenes transmitiendo alegría, amor, pasión musical. Para que usted se divierta escucharlos. Empezamos por los resultados. Lo que ustedes escuchan es la apropiación de todo el proceso que el estudiante ha desarrollado. Yo soy profesor de literatura. Por lo tanto, me interesa la competencia comunicativa. Y cuando yo hablo de TIC, estoy hablando no de la última parte de tecnología y de información, sino de comunicación. Y empiezo por comunicación. Entonces, el primer proceso que estamos haciendo nosotros es que el joven tenga modulación de voz. Que aprenda a hacer algo que se llama en radio spot. O sea, eso que ustedes acaban de escuchar. Y para eso tienen que utilizar Audition 3, para poder hacer la programación y para poder hacer la edición respectiva de la voz. Ese es el proceso. Pero además utilizan CorelDRAWN, en sus elementos más básicos, para poder tomar el colegio, el logo de la institución y convertirla en la simbología que da la cuestión de la radio. Ese es el primer proceso del recurso que nosotros estamos utilizando. Pero, ¿por qué nos dio por trabajar la radio? Básicamente, por la siguiente razón. En el año 2002, la Presidencia de la República inició un proceso que llama el programa RUMBOS, en el cual hizo un diagnóstico acerca de cuál era el grado de alcoholismo y drogadicción que había en Colombia. Y resultó que el Líbano es el tercer municipio con más consumo de droga a nivel nacional. Por su densidad poblacional, es el primer municipio en Colombia. Para nosotros era un problema supremamente grave. Pero lo más grave era que la institución educativa en la que yo trabajo está estigmatizada, porque allí es donde está la mayoría de niños y de jóvenes que están inmiscuidos, vinculados a la droga. ¿Qué hacer? Nos metimos a hablar con ellos. ¿Cuál era la razón? Y empezamos que ellos mostraban que la principal es que ellos no tienen nada que hacer. El mal uso del tiempo libre. Allí no hay donde practicar deportes. Aquí no había programas de recreación para los jóvenes y sobre todo para este tipo de jóvenes. Entonces, eso los llevaba a la drogadicción, al alcoholismo y además a generar algo importante, era la apatía por todos los quehaceres, incluso el tema pedagógico. Entonces, propusimos con ellos cómo crear el tiempo y dijimos que qué bueno sería inventarnos la realización de una emisora para que ellos pudieran expresar temáticas juveniles. Eso fue lo que nosotros hicimos, propiciar el uso de las TICs generando espacios de formación e información de niños y jóvenes sobre temáticas relacionadas con la juventud. ¿A través de qué? A través de la emisora para generar procesos de convivencia, de participación social, de producción, pero lo más importante, de investigación. Y esa emisora juvenil tuvo su primer estadio. Pasamos al segundo. Ya queremos hacer la profesionalización en los medios de comunicación. Ese fue el objetivo general que nos hemos venido trazando en el proceso. Pero, ¿qué hemos hecho para llegar hasta acá? Hemos hecho lo siguiente. Inicialmente, tuvimos dos elementos muy claves. El primero que en el departamento del Tolima se impusieron las aulas tecnológicas, la Meditec y la Galileo Galilei. En esas aulas, los profesores preparados para el sistema empezaron a mostrar que las tecnologías no solamente eran el computador y todo lo que nosotros conocemos, sino los orígenes de cómo hacer gran tecnología. Empezamos con Meditec. Entonces, empezaron a hacer prácticas electrónicas y de eso lo implementaron para llevar a una cabina de estudio para tratar de hacer radio. Esta experiencia fue invitada para que la socializáramos en la gobernación del departamento del Tolima. Allí lo tenemos con el rector y los estudiantes representantes, en la cual fue muy acogida en su momento. Y llegó afortunadamente hace tres años los computadores de educar, pero llegó igualmente con ellos el rector de la institución, que le gustan los medios y entonces empezó a escuchar la posibilidad de hacer crecer el proyecto. Por eso ya tenemos dos publicaciones, porque no solamente es prensa, es radio y televisión. Y tenemos Dicom Pais, conjugamos la cuestión bilingüe, Dicom Pais, que quiere decir los compañeros del Isidro Parra, primer número. Y el segundo presentado aquí en la Feria Internacional del Libro, porque era un homenaje a uno de los hijos del Isidro Parra, al embajador de Colombia en Portugal, Germán Santamaría. Él salió del colegio y como buen periodista, pues obviamente apoyó a los muchachos, es el número dos, apoyó a los muchachos y está impulsando a los jóvenes para que... Ayer en la conferencia decíamos que tenemos que tener un ídolo. Pues el ídolo de los muchachos en este momento es Germán Santamaría, justamente por toda la relatividad que les ha dado para ese proceso. Este ha sido el número dos y en esta parte estamos publicando los cuatro jóvenes niños que ganaron el concurso departamental de cuentos con sus cuentos y con sus respectivas figuras. Así empezamos a hacer la primera actividad de los medios de comunicación. Pero, ¿qué hacer a nivel de competencia comunicativa desde el área de informática, desde el área de español y buscar la mayor interdisciplinaridad posible? Pues generarles unos proyectos como es el formato para proyectos en el cual el compañero estudiante tiene que vincularse con una programación establecida. Si van a trabajar rock, entonces rock, ¿qué tipo de rock y para qué el rock? Entonces ellos tienen, por ejemplo, el ABC del rock, escrito por Manuel Obeyón y sobre eso van escogiendo y van presentando temáticas. Pero ya estamos superando esa etapa y entonces estamos hablando de televisión. Para hablar de televisión hay un grupo de niños que tienen un nuevo circo que se llama Circo Clown y van a hacer un Naughty Clown, un espacio al humor y a la información más o menos como lo que hacía Jaime Garzón aquí en Colombia. Luego de eso entonces empezamos a mostrar las diferentes… seguimos haciendo actividades, esto había que duplicarlo, no quedarse en un grupo y entonces los niños se convirtieron en monitores de sus compañeros y entonces aquí vemos cómo uno de ellos empieza a explicarle a los más pequeños sobre cómo ingresar a la emisora y cómo hacer posible programas de radio. Y allí tenemos como sistema clave que usamos el sistema Sara Radio, que es el sistema gratuito que usted puede bajar por internet y explicar, como lo está haciendo el joven en la pantalla, explicar cómo se puede programar todo absolutamente para que él pueda imponer su programación de acuerdo a como lo considere pertinente. Igualmente dentro de las actividades, entonces ya los niños de preescolar quieren participar del evento y nos pusimos de acuerdo con la profesora y empezamos a hacer programas infantiles. ¿Qué es lo que hacen los niños? Lo que ellos quieran. La idea es que el niño encuentre en este programa infantil lo más posible una lúdica para divertirse y para encontrar espacio de no dejarlo de que pierda su tiempo. Finalmente hemos encontrado que el apoyo de tener que incluir el programa al PI y al rector le pareció interesante que hiciéramos un énfasis en medios de comunicación y además en informática. Unimos los dos, informática y medios de comunicación. Llegamos a un acuerdo con la Corporación Unifical Nacional CUN y ellos establecieron un convenio con nosotros para que los estudiantes en décimo hagan el primer semestre, en once hagan el segundo y el tercer semestre empiezan a continuar en la CUN. Ese es el convenio que tenemos con ellos. Y con este convenio y ajustado al PI, ¿qué hicimos? Ya aquí traemos la muestra de un cortometraje de 30 minutos, vamos a presentar 30 segundos, en el que los muchachos tomaron un tema que es el tema de la actualidad, el bullying. O sea, cómo hacer ellos. Escribieron el guión, hicieron las escenas, hicieron el protagonismo, hicieron absolutamente todo y el manejo de cámara. Lo único que aquí no se hace es el laboratorio final de la película porque el colegio no tiene el suficiente espacio para que esto se haga. El guión, la presentación y todo es absolutamente de los estudiantes y lo que yo estoy presentando hoy lo hicieron los estudiantes. No soy un ducho en las TIC, esto me lo están enseñando ellos. Y yo he trabajado 20 años como corresponsal de periodismo, yo les enseño lo que me corresponde a mí. La interdisciplinaridad es famosa porque permite que todas las instituciones, todas las áreas se vinculen directamente. ¿Cómo éramos? En el 2004 éramos así, teníamos un rincón con un desvencijado escritorio en donde el joven solamente tenía el computador que nos lo donó, todos son donaciones, nos lo donó la generación de egresados de 1974, pero hoy tenemos en el 2013 un moderno estudio que es logrado gracias a que en Ibagué, la emisora Ecos del Conveima, pues ellos se metieron con nuevas tecnologías y necesitan nuevos estudios y les sobró esto, a nosotros nos faltaba. Pero como allá había un estudiante que salió del colegio, lo retomamos y ustedes pueden ver la calidad de estudio que tenemos ahora, que no soñábamos hace unos años pudiéramos tener. Igualmente, hemos buscado los resultados en este spot final. Somos una emisora de jóvenes programando para todos los estudios. Pero no nos quedamos ahí, hay que hacer el arte, hay que buscar al compañero estudiante que busque la parte laboral, que se proyecte para la parte laboral. Y entonces en las festividades que acaban de finalizar en el municipio, ellos quisieron representar lo que está pasando en el catatumbo, en el catatumbo con una demostración de un muñeco, que significa muerte y significa muchas cosas para ellos, y empezaron, no sabían el proceso, y a través de la internet, y como ya se van volviendo como investigadores, porque tienen que hacer sus crónicas, sus reportajes, hicieron todo el proceso hasta llegar con este muñeco, que mide más o menos casi tres metros de altura, y las niñas hicieron el disfraz de lo que tiene que ver con los pájaros, ahí le falta la parte del tucán. Pero igualmente ya nos salimos del uso artístico, y tenemos una aplicación del proyecto de habla proyectado a generar transformación en el municipio. En el municipio hay una emisora que se llama la Veterana 103.5, que tiene una gran cobertura, pero no tiene noticiero. Nos contrataron a nosotros para que hiciéramos una empresa, hicimos, pero no tenemos la parte económica, pero nos anexamos con alguien, y se creó la empresa de una emisora virtual que se llama Enfoque. No tenemos aquí el tiempo para que ustedes puedan entrar, pero cuando quieran pueden entrar. Anoche o ayer me decía un compañero que de pronto esté aquí, que él en Boyacá nos sintoniza todos los días. La idea es que nosotros lleguemos a ser nuestra propia emisora virtual, ya estamos ensayando con Enfoque para que tengamos nuestra propia emisora virtual de la institución. Pero igualmente ya los muchachos están publicando sus proyectos en YouTube, estamos buscando fotos en YouTube. El magazine número uno de la sede Jesús María Villegas, es una escuela de niñas anexa a nuestra institución, en donde ellos están mostrando ya sus trabajos, ya llevan el magazine uno, están en el magazine dos, y empiezan a mostrar el magazine tres. Y eso nos permitió que nuestra institución tenga su propia página web, en la que todos los muchachos escriben, en la que los profesores participan, en la que tenemos además enlaces, contáctonos y visitas de los egresados de la institución. Igualmente tenemos el futuro, el que ya estamos trabajando, la televisión, medios stream, a través de la internet, ya empezamos a hacer la averiguación para empezar a hacer, este es el primer pantallazo de lo que nosotros estamos haciendo con jóvenes de la institución, Isidro Parra Televisión, todo eso comunicado con grados preescolar hasta el grado 11, ese es el proyecto, a cinco años. La emisora, las conclusiones, pues la emisora, ayer lo decía el doctor Manuel Elkin Patarroyo, el ser humano, no nos lo copiamos, nosotros ayer traíamos eso, nos interesa más allá de la utilización de las TIC, que la emisora sea una herramienta para formar estudiantes autónomos, competentes en el uso racional de las nuevas tecnologías, y que de forma lúdica, permita el desarrollo de su potencial ante todo como ser humano, eso es lo que más nos interesa al estudiante. La emisora nos permite reflejar la idiosincrasia de nuestra región, como generadora de procesos culturales, educativos para la comunidad, sus programas estimulan a los estudiantes pensantes, capaces de participar efectivamente en acciones más responsables y activas. La emisora nos sirve igualmente como un gran reto cultural para nosotros los docentes. Los medios de comunicación y las tecnologías de información significan para la escuela un reto cultural que hace visible la brecha cada día más ancha entre la cultura desde la que enseñamos nosotros y aquella otra de la que aprenden los estudiantes. Este es el proceso que nosotros venimos ensayando, esto es lo que hemos venido implementando y queríamos mostrarlo, básicamente lo hicimos en Ibagué, porque nos parece que es un aprendizaje que puede ayudarnos a todos en el país a crear de un municipio tan hermoso como es el Bello, como es el Líbano, trabajar por el departamento del Tolima que está ubicado dentro de los departamentos de mayor deficiencia educativa en el país, junto con el Chocó, y buscar una alternativa para que Colombia sea un país completamente diferente. Muchas gracias. Allí están los contactos. Sí, bueno, déjeme decirle, profe, que me hace que se me hinche el corazón y me haga que me sienta más orgulloso de Colombia. Un aplauso para el Tolima. Yo diría con una frase muy coloquial, el profe tiene agarrado por los cuernos a las TIC, ¿cierto? Bueno, ¿alguien quiere hacer un aporte? Sí, sí, sí. Gracias, perdón. Profesor, yo realmente lo quiero felicitar de todo corazón. Muchísimas gracias. En las conferencias de ayer a mí me quedó cuestionando seriamente que la ministra y otras personas hablaran de la necesidad de ingenieros de sistemas en Colombia y lo planteaban como algo que tenía que, como una prioridad. En este momento usted me ayuda a complementar mi inquietud de ayer. Yo decía, pero ¿cómo no saben que existen otras carreras también, como comunicación audiovisual y multimedios, por ejemplo? Y usted hoy complementa, repito, lo que pensé ayer, diciendo, no, mire, no son ingenieros, o usted tiene un equipo de ingenieros de sistemas ahí. Ninguno, el que más me colabora es el profesor de informática con los programas y con lo que tenemos, con la profesora que me colabora también, que con los computadores, no más. Correcto. Profesor, por eso ratifico mi felicitación, porque usted nos ha mostrado un despliegue de tecnologías, de medios, de conexiones, de tantas gestiones que ha realizado su institución, seguramente liderado por usted y otros docentes, que son un ejemplo de verdad para todos nosotros los docentes y para todo Colombia. Muchísimas gracias. Eso lo haré llegar a mis estudiantes. A quienes les debo esto, porque es la realización de ellos. Hola, hola. Yo quiero felicitar a todos los profesores que han antecedido a las expectativas y a las presentaciones. Han sido unas personas dedicadas y han demostrado que trabajando en equipo se puede y que, como decía la profesora, no hay que ser tan experto, sino querer progresar y entusiasmo a los estudiantes. Yo me voy sinceramente emocionada. Yo apenas estoy en un proceso de aprendizaje y estoy, mejor dicho, no tengo unas palabras así como precisas para decirles que los felicito, los felicito. Me siento emocionada de ver el trabajo dedicado a ustedes. Muchas gracias. Cuando hacías la apertura, nos hablabas que de donde nació este proyecto fue del consumo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han podido encontrar? Porque no nos contaste aquí al final. Necesitaba que me hicieran esa pregunta. Sí, porque es que se me pasó, uno siempre tiene aquí el temor por la cuestión del tiempo y es tantas cosas para contar. Pero mire, es lo siguiente, ¿qué ha pasado? Una institución que estaba con el flagelo de la drogadicción, diez años después, después de que empezó el proceso, liderado por ellos mismos y conducido por los profesores de humanidades de la institución, por quien les habla, hemos visto que yo creo que en este momento, de acuerdo a lo que hemos podido hablar con los estudiantes, con los directores de grado de la institución, la cual somos 780, 800 estudiantes, más o menos yo creo que estamos reducidos al 5%. Eso para nosotros es más que decoroso, teniendo en cuenta que la estadística del 2002 nos mostraba casi el 88% o 90% porque es la institución que mayor flagelo tenía de drogadicción. Esa es una de las condiciones. La segunda es que los estudiantes hoy dicen que no han trabajado tanto como ahora. Ahora sí trabajan mucho porque trabajan en jornada contraria. Los de la jornada de la mañana trabajan en la jornada de la tarde y los de la tarde en la jornada de la mañana. Buenos días, tardes ya. Buenos días. Felicitarlo por su proyecto y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo fortalece este proyecto tan interesante la parte de evaluación tanto a nivel institucional como a nivel de mejoramiento en cuanto a los estudiantes? Bueno, la parte evaluativa es la más compleja, pero a la vez la más sencilla. Es la más compleja porque tiene que romper con una cantidad de mitos que se tienen en cuanto a la evaluación rigurosa que se tiene del estudiante, por ejemplo en español, sobre la consabida evaluación escrita, que responde a 4 o 5 ítems. Entonces, aquí se evalúa más allá el potencial del estudiante de lo que aporta en las diferentes actividades. Por ejemplo, cuando les explicaba lo del periódico, allí lo que calificamos o lo que evaluamos mejor no es las competencias comunicativas sino el manejo del call, el drown para hacer el machote. Entonces hay estudiantes que se especializan en hacer eso. Hay otros estudiantes, por ejemplo, que no tienen una excelente voz para ser locutores porque no se necesita, pero sí les gusta escribir, se evalúa el proceso de escritura en las crónicas, por decir alguna cosa. A nivel institucional, lo que nosotros estamos evaluando es cómo continuar con el proceso, lo que se nos abre ahora, el horizonte, para continuar de tal manera que no solamente 4 o 5 áreas que son las que se pueden vincular, se queden allí, sino que la interdisciplinariedad cruce todo el currículo o el plan de estudios de la institución. Ese es nuestro gran dilema porque no todos los profesores, eso hay que decirlo, no todos los profesores aceptan, no todos los profesores le entregan una hora de más a quedarse en el colegio trabajando porque no le pagan la hora extra y esto se requiere de muchísimo esfuerzo, se requiere de mucho trabajo pero además de mucha dedicación con los estudiantes. Ese es el proceso más o menos evaluativo que hacemos con ellos, de acuerdo a su competencia, de acuerdo a su capacidad. Tres competencias evaluamos, competencia comunicativa, competencia tecnológica y la competencia laboral y la participación. Bueno, muchas gracias. Bueno, profe ya seguimos entonces con la siguiente ponencia, ahora nos vamos para el centro de nuestro hermoso país con la profesora Inés María Peñalosa Barriga con su ponencia incidencia en un modelo de comunicación dialógica no violenta implementando un ambiente computacional sobre la inteligencia emocional. Muy buenos días para todos, medio día ya. Para empezar yo quiero proponerles un pequeño ejercicio, vamos a cerrar los ojos, a respirar profundo y a respirar y por un momento nos vamos a poner en contacto con nuestros sentimientos. Hoy, en este momento, ¿cómo me siento? Hoy todos y cada uno de ustedes son las personas más importantes en este evento porque son las más importantes para ustedes, las primeras, entonces, con esta pequeña reflexión, espero que todos hayan podido identificar uno o varios de los sentimientos que en este momento están sintiendo. Este proyecto se ha ido volviendo proyecto como resultado de una experiencia, de una experiencia que inició hace muchos años de manera desordenada y que gracias al acompañamiento del Computadores es para educar, hemos podido sistematizar. Nuestra institución está ubicada en Bogotá, en la localidad de Engativá, en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño, tenemos tres jornadas, mañana, tarde y noche y atendemos en las jornadas diurnas únicamente niñas, dos mil doscientas estudiantes. Entonces, el proyecto inició trabajando con niñas y con docentes en la parte emocional, en la necesidad de expresar, de comunicarnos, porque la problemática de la institución yo creo que no es diferente a la de la mayoría de las instituciones y por qué no decirlo de nuestro país. Entonces, cuando las niñas llegan a la coordinación, yo soy coordinadora de preescolar y primaria, ese espacio de coordinación es un territorio de paz y es un territorio de paz en donde para resolver cualquier situación debemos utilizar la única herramienta que se permite allí en ese espacio y es el diálogo. Entonces, en ese diálogo y en esa mediación de tantos conflictos y situaciones difíciles que se presentan porque a las coordinaciones llegan dificultades, hemos ido identificando que la problemática de esas niñas va más allá, que esas niñas lo que están es diciendo qué es lo que está pasando con sus vidas. Y en ese proceso hemos encontrado madres víctimas de abuso, de maltrato, muchísimos resentimientos y todo eso se lo transmiten a sus niñas con expresiones verbales y no verbales que las agreden de una manera muy dolorosa. En el último taller que hicimos con niñas, en donde presentábamos la situación de cómo te sientes cuando has sido agredida o cuando tú has sido agresora, encontramos muchos testimonios de los cuales hemos traído dos que son muy discientes y muy impactantes, una madre diciéndole a su hija, tú no sirves para nada y otra madre, usted no sabe hacer nada, la odio aunque sea mi hija. Esto es algo que le mueve el corazón al más duro de corazón y las mismas madres lo verifican en sus testimonios. Sí, yo a veces soy agresiva, golpeo, maltrato, pero quiero cambiar. Entonces allí fue donde vimos nosotros la necesidad de trabajar con los padres. En ese ejercicio de trabajar con los padres, con la herramienta de la comunicación dialógica no violenta, que es digamos el resultado de un proceso de construcción desde la práctica que se ha ido fundamentando durante estos años, decíamos bueno, cómo hacemos para hacer realidad esto que se da en la mediación, que se salga en una mejor condición, que se puedan decir las cosas, cómo hacemos para que todo el mundo aprenda a comunicarse, escuchar para poder comprender y expresarse, decir lo que siente, lo que piensa, lo que necesita, pero sin agredir al otro. Entonces decidimos implementar el modelo que estábamos desarrollando de la comunicación dialógica no violenta en un ambiente computacional para mirar cómo incide en la inteligencia emocional ese trabajo en la comunicación, pero en padres de familia. Nuestra hipótesis era, si nosotros cambiamos la actitud de los padres frente a la comunicación hacia sus hijas, vamos a mejorar las condiciones de vida de las niñas. Seguimos. Entonces la fundamentación que no ha sido producto de un día ni de un año, sino de mucho tiempo, buscando más respuestas, ayudas, la hemos desarrollado básicamente en cuatro pilares. Uno, el dialogismo, porque nuestro proceso de comunicativo, el acto comunicativo, reconoce a los actores como unos interlocutores, no son simplemente emisores y receptores, ellos son sujetos activos en ese proceso y la diferencia. Es válido este proceso de dialogismo en la comunicación cuando yo reconozco al otro, porque es diferente a mí, pero lo reconozco. El enfoque no directivo de Carl Rogers fue el aporte más importante para el proceso de la mediación, porque él centra todo su proceso en mirarse, dónde está la dificultad y yo mismo debo encontrarla. Entonces la reflexión entra a formar parte de ese proceso y pues la persona es lo más importante. De hecho, pasé muy rápido en la primera presentación, nuestro proyecto educativo es formación de mujeres y jóvenes y adultos competentes para las exigencias del mundo actual, con énfasis en desarrollo humano y tecnológico. Y el eje articulador de ese proyecto educativo institucional es el proyecto de mujer y género. Entonces al proyecto de mujer y género se articulan todos los proyectos institucionales, los proyectos de ciclo, los proyectos de aula. Por lo tanto el proyecto de comunicación para la felicidad hace parte del proyecto mujer y género, entonces allí vemos cómo el ser humano para nosotros en el Magdalena Ortega es lo más importante y lo principal y estos fundamentos pues nos llevan a fortalecer todos esos procesos. El otro pilar teórico es la inteligencia emocional, lo hemos tomado desde dos autores principalmente, desde Goleman porque él fue el que abrió las puertas a hablar del tema de inteligencia emocional, aunque hay muchos que lo antecedieron e hicieron aportes importantes, pero él habla de que hay que aprender a manejar las emociones y esto en nuestro proceso es clave. Y finalmente el test de inteligencia emocional de Mayer y Salovey que evalúan, porque es un test validado estandarizado, adaptado al español por extremera, la inteligencia emocional desde cuatro aspectos, la percepción emocional, manejo emocional, comprensión emocional, facilitación emocional. Entonces nos da muchos elementos de diagnóstico para mirarnos y poder trabajar sobre ellos y realmente lo he dejado para el final porque es el principio y el más importante, el enfoque de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, en donde gracias a su fundamento yo encontré un camino para abordar la comunicación y el desarrollo de esas dos habilidades comunicativas, escuchar para comprender y expresarse sin agredir. Ahora, esto suena muy bonito y las TICs dónde están, si todo el tiempo hemos realizado talleres, conversatorios, actividades con docentes, con papás, escuchamos las necesidades, las angustias, las tristezas, esos dolores que hay en las familias. Bueno, algún día con el deseo de explorar un poco más y de poder llegar a más papás que nunca tienen tiempo de ir al colegio, a nada, ensayando diferentes herramientas tecnológicas, encontré por casualidad la plataforma de educaplay.com y es una plataforma educativa para casi todos somos docentes, diseñamos las actividades y tiene dos grandes ventajas, que somos autores y nos respetan el derecho de autor, pero también podemos usar para nuestro trabajo lo que hacen otros maestros respetando sus derechos de autor. Y allí diseñamos 29 actividades que organizamos en 5 colecciones y creamos un grupo que se llamó un crecimiento emocional. Esas actividades todas tienen intencionalidad pedagógica y se les puede hacer seguimiento. ¿Cuáles son las intencionalidades pedagógicas que han caracterizado esta propuesta? Uno, la reflexión, mirarme, observarme. Dos, el conocimiento del modelo y la apropiación del mismo. A partir de una mediación, a través de cuatro preguntas, ¿qué pasó para describir los hechos? ¿Qué siente para identificar los sentimientos? ¿Qué necesita para reconocer necesidades? Y ¿qué pide para poder decirle al otro qué necesita para sentirse bien? El entrenamiento fue lo que realmente hicimos en las actividades de la plataforma, ustedes verán diferentes tipos de actividades que se desarrollaron y el seguimiento personal que se hace a partir de los testimonios. Vamos a mirar el video mudo, mientras les cuento esas dos tomas de la plataforma, qué significan. En la plataforma puede uno hacerle seguimiento a las actividades, entonces allí ustedes verán, no se alcanza a ver, pero están organizadas por orden de interacciones, entonces la que más visitas y acción ha tenido, tiene 496 y de ahí para abajo están las otras. ¿Qué hay importante de esto? Que las tres que están en primer lugar son las que hacen referencia a la expresión de sentimientos. También la plataforma nos dice cómo estamos, entonces allí tengo 29 actividades, hay 705 interacciones que se han hecho y 28 comentarios de me gusta, también pueden hacer comentarios. Entonces tenemos en este momento 47 personas registradas, de las cuales 25 papás han sido caracterizados. ¿Qué aprendimos? Hemos aprendido muchas cosas, todos hemos aprendido, pero hemos centrado nuestros aprendizajes en lo que nosotros como equipo directivo hemos aprendido, porque es importante la comunicación para mejorar el clima institucional, para mejorar y potenciar el trabajo en equipo, para poder ofrecer alternativas novedosas para mejorar los sistemas de comunicación al interior de las instituciones. También desde lo académico podemos ver que podemos entender la capacidad de escuchar y la capacidad de expresarse como una herramienta valiosísima para mejorar los procesos de aprendizaje, de trabajo colaborativo y sobre todo para crear ambientes más afectivos. Y los papitos se pueden acercar a sus hijas, no solamente desde lo puramente académico, sino también desde lo emocional, desde lo afectivo. La comunidad se va a transformar cuando transformamos las actitudes de los padres, se transforman las familias y es un sueño maravilloso, suena muy altruista, pero es una semilla de paz que puede llegar a transformar la realidad de nuestras vidas y de nuestro país y del mundo si lo queremos llamar así. Hay un testimonio que es una muestra de un aprendizaje y de proyección a la comunidad de una madre que dice, este proceso me sirvió para volver a existir como persona, los invito a todos a que participen. Entonces la idea es que mantengamos una actitud investigativa y que utilicemos esta herramienta para poder acostumbrarnos, esta herramienta no, todos los procesos que hacemos para sistematizarlos, poder gestionar y demás. ¿Qué conclusiones? Padres, 25 padres caracterizados, unos testimonios que nos expresan que sí avanzan los papás, que se apropian, mejoran sus condiciones de vida y actividades desarrolladas en donde aprendieron a usar el modelo. Siguiente y última. La proyección, el reto, esto ya arrancó y no puede parar. Tenemos que seguir avanzando, ya tenemos más papás, más solicitudes, vamos a crear el curso de crecimiento emocional y vamos a crear una red de crecimiento emocional al que todos están invitados para dinamizar también todos los procesos y que se pueda sostener el proyecto. Gracias a todos y gracias a mi rectora que no había podido venir y hoy está aquí conmigo. Bueno, profe, muchísimas gracias, profe Inés, por su experiencia. Gracias, ¿alguien quiere hacer algún aporte a la ponencia de la profe? Profe, específicamente el trabajo es bastante elaborado y es grato encontrar esta clase de proyectos a nivel ya social. Pertenezco a una institución en Zamacá, Boyacá y soy gestora de un proyecto también con respecto a la no violencia pero trabajo específicamente con los estudiantes en el área de inglés y es bastante gratificante encontrar esta clase de proyectos y quería verla precisamente para ver qué se está haciendo en otro lado y poder quizás intercambiar algún tipo de información que puede colaborar en diferentes instituciones a nivel nacional y sobre todo encontrar la misma preocupación y querer solucionar no solamente a nivel académico los problemas que se generan sino también a nivel ya un poco más social de nuestros estudiantes y de la comunidad educativa que hacen parte de todo ese cúmulo de cosas que se generan en cada uno de los salones que en sí repercuten en las asignaturas y en uno como docente que también comparte con ellos muchísimo tiempo. Entonces, felicitaciones, profe. Gracias. Es como difícil hacer un comentario para alguien tan preparado pero me voy a arriesgar, en primer lugar quiero hacer un reconocimiento a la vivencia de la teoría praxis que encuentro en este proyecto al esfuerzo realizado para estar aquí con nosotros compartiendo este conocimiento y especialmente el habernos compartido las estrategias del diálogo de la reflexión para construir un mundo mejor para desarrollar nuestra inteligencia emocional. Gracias Inés María, te felicito. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias, profe. Se prepara entonces el profesor Guillermo Héctor Ruález nos vamos para Ipiales, carajo departamento de Nariño con el proyecto rescatemos nuestros valores musicales a través de las TIC ¿Aló? Sí Una hora me va a dar, qué bien. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes ya sé que están un poquito cansados pero sin embargo con esta ponencia vamos a ver cómo nos va es una ponencia de sentimiento de música, de aprendizaje, de TIC vamos a escuchar los elementos más esenciales de la música los elementos del aprendizaje los dos juntos a través de esto entonces es un trabajo largo que sinceramente pues hemos llegado a estos resultados y muy contento de estar aquí bueno, entonces música y TIC elementos esenciales en el proceso del aprendizaje en el aula con los cuales rescatamos nuestros valores tradicionales nuestros valores andinos bueno entonces ahí está su ponente seguimos por favor ya saben démosle un clic ahí por favor anterior eso, listo volumen por favor bueno quiero empezar por estos señores señores que son el proceso la razón de nuestro ser que es los estudiantes estos estudiantes los que acabaron ustedes de mirar ya se ingresaron hace un año y estos niños no ya niños ya jóvenes por ejemplo ellos se corrían en una anécdota se corrían de las presentaciones se ensayaba dos semanas y entonces el miedo al pánico el pánico total el público entonces hay dos hitos que estaban ahí en el video se me corrían en las presentaciones y hoy en día uno de ellos es periodista y el otro hace parte de un grupo prestigioso de aquí de Bogotá de música andina entonces desencuenta cómo influye la música en la personalidad cómo influye cómo cambia la forma de ser y la forma del sentimiento y la forma de expresarse a los demás bueno entonces el problema no existían grupos musicales coros o expresiones artísticas coros o expresiones artísticas que representen culturalmente a nuestra institución tampoco no había una formación en TIC no había una formación en TIC para la difusión de este tipo de talentos artísticos los objetivos bien claros entonces rescatar los valores musicales de nuestra región utilizando las TIC con las herramientas web 2.0 aprender las estructuras musicales que eso es esencial utilizando las TIC en el programa final que es un procesador de texto como nosotros decimos el Word entonces para la música se necesita el final para escribir las noticias musicales las corcheas las semicorcheas los tempos los ritmos todo segundo formar un grupo de música andina y latinoamericana para digitalizar su trabajo mediante herramientas como el Keywork como el Adobe Audition 3.0 como también el Pro Tools tercero realizar un software multimedial después de un trabajo de investigación que hicimos con los niños esto lo vamos a mirar de los grupos de música andina más representativos de la región porque uno aprende aprende viendo cómo se digita o sea por ejemplo esos ritmos que estaban haciendo los estudiantes anteriormente es fruto también de el aprendizaje de otros grupos y eso es esencial eso es esencial dentro de la música andina y lo otro fue lograr la interdisciplinaridad interdisciplinaridad de las áreas del aprendizaje en nuestra institución educativa las competencias pues competencias musicales competencias tecnológicas esas siempre se deben apoyar en el niño se deben apoyar las competencias lingüísticas también las competencias matemáticas todo ese tipo de competencias se utiliza entre la música y las TIC y también las otras áreas de conocimiento siguiente por favor bueno estos son los tres recursos que vamos a analizar hoy primero la página de internet que tiene todos estos elementos clases prácticas descripción del proyecto digitalización fases de preparación habla sobre la institución educativa el proceso de digitalización recursos de TIC parciales totales y los resultados esta es una página de internet muy interesante el blog no es una página de internet es un blog que tiene una comunicación total de todo lo que hicieron los niños alrededor del proceso que les estoy contando en este momento vamos con el siguiente que es la música andina una necesidad de comunicación vamos a ver entonces como nos corre la presentación más volumen por favor entonces nuestro característico la zampoña hecha en 3D Studio Max programa de animación utilizado por estudiantes del grado 11 se va ahí esta es una descripción de la música andina siguiente correcto aquí nuestra casa nuestra casa que es los escenarios el escenario es nuestra casa de los artistas de los músicos nuestra aula de clase también es nuestra segunda casa cuando estamos en nuestra casa estamos en nuestra aula de clase haciendo nuestra labor estos son los grupos más representativos de la región de allá de Nariño raíces andinas tierra mestiza solsticio damagua y llama brava volumen por favor musiquita andina la música de nuestra tradición dentro de los tics por favor raíces andinas entonces este software es muy interesante primero nos presenta la historia del grupo un videito ahí corto correcto muy corto le damos off listo vamos a los integrantes del grupo entonces supongamos es nuestro director Hernán Coral bueno ahí está toda la historia de él si queremos imprimir también vamos a Giovanni Coral eso correcto entonces también nos da la opción siguiente vamos a las grabaciones entonces son dos larga duración de pues que han tenido ellos los CDs todas las producciones musicales por ejemplo tu canción mi canción démoslo primero démoslo clic también igual si queremos escucharla esto es hecho en un programa que se llama Visual Basic Visual Basic es complicado los lenguajes de programación siempre son complicados para los niños no les gusta nada pero sí existe esa motivación si hay esta motivación para lograrlo los niños se meten en los lenguajes de programación listo vamos a las presentaciones es importante saber el recorrido de los grupos listo vamos a los instrumentos musicales esta sección es muy interesante porque divide los instrumentos musicales andinos vamos con instrumentos de percusión vamos con el bombo por favor volumen gracias listo las chachas hechas de las uñitas de los puerquitos entonces los niños allá llegan las cocinan para formar eso las claves muy fáciles de tocar y mucha motivación para ellos los instrumentos de cuerda la guitarra que no puede faltar nunca el triple instrumento colombiano por excelencia el bajo eléctrico enemigo de la música andina es enemigo de la música andina porque los indígenas no sabían de un bajo eléctrico pero nuestra tradición el charango sí en cambio es ese sonido tan especial que tiene listo el cuatro que también hace parte de nuestra música de tradición música folclórica venezolana los llanos orientales etcétera listo vamos los instrumentos de viento la zampoñita que salía volando ¿se acuerdan al principio? eso por ahí ya está armada listo siguiente la quena exacto los efectos misteriosos los efectos de lluvia siguiente la zampoña listo cerramos correcto y salgamos o sea ese es un ejemplo total del proyecto que diseñaron en conjunto con los niños realizando y haciendo cada parte sobre todo pues mostrándoles a ellos cómo viene cómo viene cada uno de los sentidos musicales y tratando de imitar en cierta parte los ritmos de imitar las técnicas para un instrumento para tocar un instrumento porque un instrumento no se lo toca así nomás toca tener técnica saber todas sus características principales sus tesituras igual que la voz bueno ahora vamos a algo bien interesante que es la producción musical en estudio de grabación estudio de grabación sí estudio de grabación en la institución educativa San Juan en Ipiales allá listo entonces tenemos unas fases primero una fase de aprendizaje démosle clic por favor la fase de aprendizaje listo vamos a la fase de aprendizaje volumen por favor más fuerte bueno siguiente la fase tecnológica musical listo es el software de grabación utilizando las tics listo siguiente fase de digitalización esto es bien interesante también otro talento de nuestra institución listo ya comenzamos corrección de afinación listo ya siguiente bueno entonces vamos a procesar ya ese sonido vamos a procesarlo tengo un clic por favor bueno yo terminando la edición vamos a hacer un fade out que quiere ser fade out aquí perdón era en el inglés como si se estuviera straight out mermando el volumen de la canción y le damos un fade out aquí fade out y le damos ok ve date cuenta como va terminando aquí vamos a poner que se duro la belleza de la tecnología bueno que opinas hasta el momento que opinas del resultado un resultado excelente un programa maravilloso que se puede hacer cosas que de las que imagino muy buenas Entonces como podemos ver, esta fase conlleva a la fase de resultados, he hecho una fórmula, las fórmulas matemáticas, digamos así, elemento esencial, la estudiante, elemento siguiente, las tics, sigue con la edición y tenemos ahí nuestro resultado, que es el CD, aquí tenemos unos CDs, los cuales, vamos a escuchar el número uno por favor. El número uno, esperamos un momentico, eso sí, listo el número uno, volumen por favor. Esto es lo que se puede lograr. Y en mis manos tengo el resultado, que es este. Hemos aprendido a hacer muchas cosas con esto, los niños se han motivado, los problemas sociales en las casas de ellos han cambiado totalmente. Lástima que no sean todos, pero realmente se ha logrado mucho con este proyecto. Y espero que ustedes comprendan de que uno viene de muy lejos, como todos ustedes, para tratar de compartir todas estas experiencias tan bonitas. Felicito a mis anteriores expositores, porque son proyectos realmente muy pensados, muy trabajados, sí, y mucha suerte a todos. Y recuerden que la música y tics son elementos esenciales dentro del proceso de aprendizaje. Muchas gracias. A ver, me queda un minuto, muchas gracias. Me queda un minuto, voy a hacer un obsequio a las señoritas jurados, sobre el trabajo que he realizado, con mucho gusto. Y además, a ver, de atención, de atención, ¿cómo se llamaba mi proyecto? ¿Cómo se llamaba el grupo de música andina de los estudiantes de la institución educativa San Juan? ¿Cómo se llamaba el grupo de música andina de los estudiantes de la institución educativa San Juan? No, de la institución educativa San Juan. ¿Cómo se llamaba? Inti Yacta se llamaba. Inti Sol, Yacta Tierra. ¿Listo? Bueno, sin embargo, pues vamos a regalarlo por acá, no hay problema. Un aplauso también, no hay problema. Muchas gracias. Listo, y muchas gracias a todos. Profesor Guillermo, muchísimas felicitaciones y muchas gracias por compartir esa experiencia con nosotros. ¿Alguien del público le va a hacer una pregunta? Profesor Guillermo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Profesor Guillermo, mi nombre es Nelson Enrique Flores Ruiz. Vengo de la institución educativa José Guillermo Castro Castro de las Aguibirico. De veras felicitaciones y así como usted y muchos exponentes han rescatado un número de jóvenes a través de las TIT en estos proyectos, la instituciones educativos, la instituciones educativos, pues está desarrollando un proyecto casi similar al suyo, donde prácticamente es el centro del Cesar, las explotaciones del carbón, donde llegan muchas personas de las regiones de Colombia. Y el proyecto prácticamente se ha fundamentado, es rescatando los valores musicales y tradiciones de nuestra región y la tuya. De veras, profesor, los felicito, que este proyecto no quede allí, sino que siga adelante y que siga prosperando. Invito a todos los docentes a que se metan, disculpa que este término, se metan al cuento, porque hay muchos jóvenes que están perdiendo, estamos perdiendo muchos valores, muchos talentos, pero vamos a rescatarlos. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Gracias, compañero. Bueno, profesor Guillermo, quisiera aprovechar para preguntarle, bueno, todos hemos, por favor les pido que no se salgan profes, ya. Bueno, profesor Guillermo, quiero aprovechar para preguntarles, y no solamente pues al profesor Guillermo, a todos nuestros ponentes, preguntarles ¿qué fue lo difícil? ¿qué fue lo malo? Es que nosotros siempre contamos lo bueno, ¿cierto? Lo más bonito. Pero me gustaría preguntarle, profe, ¿qué fue lo más difícil o lo malo que en el desarrollo o en el transcurso de su proyecto? Sí, siempre, gracias. Siempre encuentra muchos inconvenientes en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Desde, digamoslo así, desde la parte del tiempo, que es muy difícil hacerlo entre jornada, por ejemplo, los descansos con los niños, era vamos a trabajar, las horas libres, vamos a trabajar, que quedémonos por la tarde. No, pues, unos niños se quedaban, otros no se quedaban, ¿sí? Era siempre difícil, pero el todo está que con la motivación que uno les dé a ellos, entonces ellos dicen, si uno los cita a las dos de la tarde, dos de la tarde están, y están fuera de la jornada, pero sin embargo, ese era un inconveniente muy grande. El segundo era, de pronto, la parte de las directivas, ¿no? Que a veces no comprenden lo que uno está haciendo, ¿sí? Y uno los sustenta muchas veces. Les dice, rector, coordinador, estoy haciendo este proyecto, ¿qué le parece? ¿qué le sucede? Entonces, prioridad, prueba saber, prioridad, prueba SIGFES, ¿sí? Entonces, la prioridad de ellos es eso. Y este tipo de proyectos, es como una piedrita en el zapato, ¿sí? Entonces, es difícil eso, es difícil trabajar contra eso, pero sin embargo, estamos luchando. Y lo que dice el profesor allá, tenemos muchas metas todavía por cumplir, ¿sí? Tenemos conciertos de lanzamiento, regionales, vamos a hacer, de pronto también, la grabación de otro CD, ya multimedial, aplicando otro tipo de TICs, otro tipo de, ya de software. También tenemos un proyecto grande, ¿sí? Un proyecto grande con los padres de familia, que ellos dicen, no, nosotros vamos a financiar una grabación en un estudio profesional, eso es algo que ya es, ¿sí? Muy grande, yo también. Profesor Héctor, déjeme felicitarlo. La verdad que usted hace de que nuestra tradición, nuestra cultura no muera, ¿sí? Porque hoy tenemos rock, músicas extrañas, ¿sí? Que nos llevan, digamos, a hacer actos muy graves. La verdad que usted nos motiva, nos lleva, nos conduce por ese camino, ¿sí? A rescatar. Y así hubo también muchos proyectos, ¿no? Muchos proyectos muy bien preparados. Para mí, felicitaciones a todos. Y también a usted, profe, por ese final, con ese CD. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, muy amable. Bueno, profes, entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido esas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.